Samsung Electronics dijo este lunes que fueron defectos en las baterías los que provocaron peligrosos incendios en su modelo de teléfono móvil Galaxy Note 7, que tuvo que dejar de fabricar. La afirmación responde a una detallada investigación presentada en Seúl por el responsable de su división de telefonía móvil, Ko Dongying. Para investigar los incidentes que se han llevado a cabo, unos 700 investigadores e ingenieros recrearon procesos de carga y descarga con unos 200.000 dispositivos y unas 30.000 baterías ion-litio para detectar y analizar los fallos. Ko ha explicado que la publicación del informe viene motivada por la necesidad de que la compañía recupere la confianza del consumidor después de un fiasco que ha hecho perder unos 5.209 millones de dólares. Lo primero quiero pedir disculpas a todos nuestros clientes, distribuidores y empresas socias. Queremos agradecer vuestro apoyo. El estudio señala que algunas baterías de ion-litio estudiadas registraron cortocircuitos internos y que algunas carecían además de membranas de aislamiento por errores en el proceso de fabricación, un hecho que supuso un golpe para la compañía. La empresa publicará este martes sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2016 y la totalidad del ejercicio, en los que sin embargo se espera una notable recuperación del beneficio operativo gracias a las mayores ventas de chips y pantallas.